Hola, bienvenidos a Filmexologist. En el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo es voy a estar ensamblando las placas bases del carburador Holley 3x2, lo que se llama el 6-pack. Este es un carburador de la Chrysler, de la época dorada, digamos, de Detroit. Y lo que voy a estar haciendo, ahora les voy a mostrar más detenidamente, es voy a hacer una modificación para alta performance de estos carburadores y les voy a mostrar exactamente cuál es lo que tengo que hacer aquí. Ok, empecemos primero por lo que no va a tener ninguna modificación, que es el carburador central, ¿sí? El carburador del medio. Este carburador lo vamos a armar 100% estándar, poner las mariposas y ya está, esta base está ensamblada. Pero, ahora vamos a los otros carburadores, a los carburadores que van de cada lado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa acá? El problema de estos carburadores es que si uno se fija el eje junto con el, esto que es, digamos, la mariposa original de este carburador. Y si la ponemos así, que es así como va. Uno lo que puede ver es que esto es bastante grueso. Y lo que pasa con esto es que tiene bastante impedimento al flujo del carburador debido al gran tamaño que tiene esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que tengo unas mariposas de acero inoxidable que son del mismo tamaño. Entonces, lo que voy a hacer, ahora les voy a mostrar, y se los voy a mostrar, digamos, antes y después. Voy a cortar la parte de arriba del eje y voy a poner esta mariposa de acero inoxidable aquí. Entonces, como van a poder ver, espero que lo puedan ver acá, a ver. El área que cubre esta mariposa más finita y esta otra es mucho menor. Entonces, va a ser una restricción mucho menor al flujo de combustible. Ok, entonces aquí estamos con las dos placas. Tal como les dije, esta es la placa modificada con la mariposa de acero inoxidable. Y esto es lo que sería la placa con la mariposa y el eje estándar. Entonces, vamos a compararlos aquí. Como pueden ver, y se puede ver claramente en la imagen, esta placa, o sea, la de arriba, tiene muchísimo más área que esta de abajo. Como pueden ver acá, el eje tiene esta parte de arriba y la mariposa es bastante ancha, mientras que esto es mucho más fino. Entonces, puede pasar muchísimo más aire por aquí que por aquí. Entonces, esta es lo que hace esta modificación. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo bueno también que tiene esta modificación? Que es lo siguiente, que cuando el carburador está sin acelerar, o sea, no tiene ningún efecto. Y a mediana aceleración tampoco tiene efecto porque es lo mismo. Lo que es donde sí hay efecto es cuando está el acelerador a fondo. Y ahí va a haber una diferencia significativa en el flujo de aire que puede pasar por estos carburadores. Entonces, ahora lo que voy a hacer es terminar de cortar esto y poner las cuatro mariposas de esta manera. Una cosa que quiero mostrar acá antes de poner las mariposas es que voy a poner estos sellos de teflon en los ejes. Y lo que hace el sello de teflon es, bueno, como dice, sellar este eje para que pueda, para que no pierda, para que no haya una pérdida de vacío por el eje del carburador. Hay veces que estos bujes de teflon pueden ser un poquito complicados de poner, pero si uno tiene paciencia, ahí está. Entonces, ahora, una vez que está el eje de teflon, lo que uno tiene que hacer es acompañar muy suavemente aquí y aquí hasta que esto entra bien. A ver, acá, por ejemplo, vamos a sacarlo un poco más. Ahora sí. Ahora está perfecto. Ahora sí. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo sacamos un poquito y lo que vamos a hacer es poner el sello de teflon de este lado. Entonces, tomamos un sello nuevo. Se pone así. Ahí está. Un poco más adentro. Ahí estamos. Y este último punto que faltaba. Ahí estamos. Entonces, ahora quedó perfectamente sellado. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner las mariposas. Ok, entonces ya llegamos al fin de la reconstrucción de las placas base para el six-pack. Una cosa importante que en estos carburadores que son operados a vacío es que cuando uno instala el eje tiene que ser muy, tiene que estar muy libre porque recordemos que está accionado por un pulmón de vacío. Entonces, es muy importante que no haya ningún tipo de restricciones. Lo puedo hacer con la punta del dedo. Lo mismo este también. Lo mismo así con la punta del dedo. Tiene que estar muy, muy suave. Y el primario, o sea, lo único que tiene que hacer es retornar acá con este resorte, pero está perfecto. O sea que esto está bien. Bien, entonces, ahora ya que tenemos la mayoría de los subcomponentes, en realidad para empezar a construir todo. Ya tengo los pulmones de vacío. Tengo todas las cubas de combustible. Entonces, lo que vamos a hacer en el próximo episodio es el proceso de reconstrucción de los tres carburadores. Quiero agradecer mucho por mirar, por sus preguntas y por sus comentarios. Y los voy a ver en el próximo episodio ya cuando completemos estas tres unidades. Gracias.